...avance tecnológico en la tecnología de la copia, que también hace más eficiente la copia y también de manera no uniforme. En la época de la enfrenta, teníamos la copia individual muy caro e incómodo, la producción masiva de copias muy eficiente. Pero con la tecnología digital tenemos eso. Ambos han ganado, pero es hacer una copia a la vez que ha ganado lo más. Y es casi tan eficiente como la producción masiva. Hoy en día, por ejemplo, hay cientos de millones de personas que pueden copiar discos copacos cuando quieran. Es totalmente fastidio. Entonces, ese cambio tecnológico ha cambiado el papel del derecho de autor. Ya no funciona como una reglamentación industrial a los editoriales en manos de los autores concebidos para proporcionar beneficios al público, porque ya quieren aplicarlo directamente al público, a todos, a los lectores. Ya es una restricción al público, en manos principalmente de los editoriales en nombre de los autores. Es decir, injusto. Ha perdido su justificación. Ya no es muy poco controvertido. Ya crean partidos políticos para presionar en contra. Ya no es fácil de aplicar, porque piensan aplicarlo a todo el mundo. Proponen revisar las computadoras y las conexiones internet de todo el mundo. Y ya no puede ser beneficioso, porque la libertad natural que tocábamos sin quejarnos, porque no sabíamos ejercerla, ya podemos ejercerla con nuestras computadoras. Ya queremos ejercerla. Entonces, ¿qué haría un Estado democrático? ¿Qué haría un Estado que quisiera representar a su pueblo? Diría, hay que disminuir este freque. El pueblo ya necesita esta libertad. Por lo menos una parte tenemos que disminuir la libertad que el pueblo sea. Para recuperar las partes esenciales de esta libertad para el público. Es decir, que disminuiría el poder del derecho de autor. Podemos medir la falta de democracia en nuestros Estados por su tendencia de hacer el contrario. Van aumentando el poder del derecho de autor, justo cuando ya es insoportable. Podemos medir la falta de democracia en nuestros Estados por su tendencia de hacer el derecho de autor. Hay varias dimensiones. Por ejemplo, hay la dimensión de plazo. ¿Cuánto tiempo debería durar el derecho de autor? Cuando comenzó en Inglaterra duraba 14 o 28 años. No tanto tiempo. Pero lo han extendido varias veces. Y ya dura un plazo absurdo. Y el peor caso que conozco en el mundo es México, donde el derecho de autor dura 100 años después de la muerte del autor. Evidentemente piensan que los vistatarditos del autor tienen que recibir dinero por el uso de la obra, pero no en muchos casos, evidentemente. ¿Qué es absurdo? Entonces, si el autor murió después de tu nacimiento, es muy improbable que veas algún día sus obras en el dominio público. Pero, esa tendencia de extender el plazo del derecho de autor es mundial. En los Estados Unidos de América, extendieron el plazo en 98. Lo extendieron por 20 años. Es decir, que en 2018 se van a extenderlo de nuevo, por quizás 20 años más. Se llama... Oh, no sé cómo decirlo. Su punto es, en los Estados Unidos de América no pueden legislar un derecho de autor perpetuo. Porque la Constitución dice que tiene que durar por un plazo limitado. Entonces, su plan es ir siempre extendiéndolo para que ningún derecho de autor termine nunca. En 98 fue Disney que pagó la extensión, porque en mi país el Congreso vende las leyes. Porque Disney sabía que en poco tiempo el derecho de autor sobre la imagen de Mickey Mouse se vencería. Y no quería que se vencería. Y no quería que se vencería a nada. No, nunca. Entonces, compró la extensión y en 6 años más comprará otra extensión. O así es su plan. Pero vamos a hacer más resistencia. Pero otra dimensión, la más importante, es la amplitud del derecho de autor. ¿Qué usos restringen? En la época de la enfrenta no tenían la idea de que el derecho de autor restringiera todos los usos de una obra. Los usos restringidos eran las excepciones en un espacio más amplio de uso libre. Porque el uso libre era el derecho natural de quien quiera, pero han legislado unas excepciones, usos restringidos por el derecho de autor. Pero los editoriales piensan haber encontrado en la tecnología digital la oportunidad para tomar el poder total para imponernos un mundo de pagar todo uso de una obra. Y piensan hacerlo convirtiendo nuestra tecnología en nuestro enemigo por los billetes digitales. Siempre se implementan en el software privativo. Porque si los usuarios tienen el control del programa y el programa intenta restringirlos, lo corrigen. Entonces, para ejercer realmente poder sobre nosotros, siempre usan un programa privativo que ejerce control sobre nosotros, sobre sus usuarios. Mejor dicho, no sobre nosotros, porque no a mí, nunca a los uso. Vimos por la primera vez los billetes digitales con los discos DVD. Porque vienen con la vídeo encriptada para restringirnos. La conspiración DVD ponía estas reglas y todavía las tienen. Dice que si quieres fabricar lectores de DVD tienes que inscribirte en la conspiración prometiendo primero fabricar sus lectores de DVD para restringir a sus usuarios según las reglas de la conspiración como todos los demás lectores de DVD. Y también guardar el secreto del formato. Y durante unos años funcionaba como querían, pero luego alguien descubrió el formato y escribió y publicó un programa libre capaz de desencriptar la vídeo en un DVD. Y así era posible, fue posible, fue posible por la primera vez comprar un DVD y mirar la vídeo con software libre. Pero también fue posible copiar. Entonces, los editoriales comenzaron a comprar leyes censurando tales programas. Comenzaron en los Estados Unidos de América, también en 98, con la ley DMSI, Digital Millennium Copyright Act, que impuso la censura de software en mi país. Pero no se limita hoy en día a mi país. La Unión Europea también tiene una tal ley y los Estados Unidos suelen imponer tales leyes injustas por sus tratados de libre explotación. Cualquier tratado de libre explotación ataca a la democracia. Es su propósito. Su propósito es tomar el poder de los Estados para entregarlo a las empresas. El Estado puede ser democrático. Las empresas ni siquiera pretenden serlo. Entonces, todos esos tratados son malos y hay que acabar con todo. Hay que acabar con NAFTA, hay que acabar con la Organización Mundial del Comercio, porque su propósito es debilitar la democracia. ¿Cómo funciona? Facilitan que una empresa mude su producción a otro país. Entonces, cuando hace falta proteger algo importante, como la salud pública o el medio ambiente o el nivel general de la vida, cualquier cosa que un Estado democrático protegería, las empresas amenazan al Estado con mudarse a otro país, y los políticos tienen una excusa perfecta para decir a sus votantes que no pueden hacer nada gracias al tratado. Evidentemente, la respuesta es acabar con el tratado. Pero los tratados más recientes tienen otro ataque más profundo a la democracia, porque ofrecen a cualquier empresa la opción de demandar al Estado si protege la salud pública o el medio ambiente o el nivel general de la vida o cualquier cosa importante. Y la empresa piensa ganar menos por causa de las medidas importantes que el Estado ha tomado puede demandar en un tribunal internacional no responsable ante ningún pueblo. Por eso, por eso hay que luchar para destruir esos tratados antidemocráticos. Pero otra cosa maligna que hacen es imponer leyes injustas. Hace, dentro de este año, comenzaron a intentar firmar el tratado ACTA, que significa Anti-Citizen Tyranny Agreement. Y la Unión Europea lo ha rechazado, pero todavía es posible que algunos países lo aprueban y así se someten a la injusticia. Es, por ejemplo, de castigar a los que comparten. Entonces, y el Senado Mexicano rechazó el tratado, pero ya hay otro Senado. Tenemos que recomenzar a educar a los senadores de por qué seguir rechazando ese tratado maligno. Pero ya negocian otro, peor, el Trans-Pacific Partnership. No recuerdo si México participa en esa negociación. Pero de todos modos, van a invitar a cualquier país a inscribirse en la injusticia. Entonces, hay que organizar para luchar en contra de todos los tratados de libre explotación y específicamente contra los tratados que imponen injusticias directas a los ciudadanos. Pero no pararon con censurar los programas libres, porque la gente sigue distribuyendo y desarrollando programas libres capaces capaces de desencriptar las obras en contra de los ciudadanos. Y también comenzaron a compartir copias en la red. Entonces, ¿qué hacían? Inventaron leyes para acabar con el principio básico de la justicia. Ningún castigo sin proceso justo. Pero esas leyes castigan a los acusados de compartir, sin demostrar que lo han hecho. Porque el punto es castigar eficientemente, no justamente. Porque nuestros estados de verdad son gobiernos de ocupación por el imperio de las empresas. Su función no es servir al público, sino mantener sumiso, sujetado al público, sujetado a las empresas. Y en este caso, si te acusan de compartir obras por la red, te castigan en varios países. Y siempre intentan hacerlo más. Pero, y el castigo sería una multa o desconexión del Internet. Pero el Japón, al ir más allá, encarcelan a los que comparten. Es solo bajar una obra sin autorización. Lleva la pena de dos años en la cárcel. Es loco. Pero, harían más aún. Harían cualquier cosa para atacarnos. Si amenazarnos con la cárcel no basta, nos fusilarían. Entonces, es la guerra contra compartir. Y es completamente injusta porque compartir es buena. Compartir es bueno. Pero, también hemos visto los billetes digitales en otros medios. Por ejemplo, en la música. Hace diez años comenzaron a vender discos corruptos. Parecían a los discos compactos, pero fueron mal escritos para no funcionar, no poder leerse en la computadora. Y hacíamos listos de discos corruptos para no juntarlos. Una vez hice una conferencia sobre este asunto en España. El gobierno regional me había invitado y después me regalaron libros de bellas fotos de la región y los discos de música de la región. Y en un disco vi, en lugar del símbolo, del logo del disco compacto, vi otro logo, Copy Control. Este disco puede leerse en los sistemas Windows y Macintosh. Es decir, evidentemente, no con mi sistema, porque no tengo ni Windows ni Macintosh, ni nunca lo tendré. Y sabía que ese logo indicaba un disco corrupto. Porque en algunos países de Europa, los discos corruptos no pueden llevar el símbolo del disco compacto, porque no se escriben correctamente como un disco compacto. No pueden llevar ese símbolo legalmente y tienen otro símbolo para advertir al usuario no comprarlo. Entonces, lo devolví a mis anfitriones, diciéndoles, aquí se ve la cara del enemigo. Por favor, devuélvalo a la tienda para que no quede con su dinero. Para que no quede con su dinero. Entonces, nunca he oído ese disco y quizás nunca oiré, escucharé esa música. Qué lástima, pero he protegido mi libertad, que vale más. Y luego, Apple comenzó a distribuir música por Internet con grilletes digitales. Pero, los editoriales de música descubrieron que Apple tenía la ventaja comercial sobre ellos y buscaban otro camino para distribuir su música. Pero, por el contrato que tenían, sólo podían hacerlo sin grilletes digitales. Entonces, comenzaron a vender música sin grilletes digitales y descubrieron que el cielo no les cayó. Entonces, han eliminado más o menos los grilletes digitales en la música. Pero, hace unos años, los grilletes digitales en la música han recomenzado. Porque hay servicios de streaming, como por ejemplo Spotify, que distribuyen música con billetes digitales. Y fingen no tener elección, dicen, evidentemente no puedes guardar la copia porque es streaming. Pero no hay lógica en eso. Si fuera un programa libre, el programa cliente, es la primera funcionalidad que añadiría. Añadiríamos, pero es privativo. ¿Por qué es privativo? Porque, para que no podamos añadir esa funcionalidad. Entonces, hay que rechazar esos servicios de streaming. Es muy malo defender de un servicio remoto para acceso a las obras. También hemos visto los grilletes digitales en los libros. Comenzaron, hace una década, comenzaron una campaña masiva de publicidad en favor de los libros electrónicos, naturalmente con billetes digitales. Y luego, los editoriales comenzaron a venderlos. Y un editorial tenía la idea de atraer a la gente dispuesta a adaptar la más nueva tecnología con una biografía de mí. Un autor pidió mi cooperación y le dije que solo lo haría si ese libro se distribuiría sin grilletes digitales y con libertad de compartir. El editorial no lo aceptó y dije que no, pero unos meses más tarde encontramos otro editorial dispuesto a hacerlo que publicó el libro en papel, pero también distribuía el texto bajo una licencia libre. Y hace dos o tres años, lo corregí y ahora la Christopher Foundation vende la segunda edición que ya tiene mi punto de vista en contraste con el punto de vista de Sam Williams. Los libros electrónicos fracasaron hace doce años, pero decía, van a intentar de nuevo, no estamos a salvo. Y hace como cuatro o cinco años comenzaron de nuevo y esta vez tienen éxito, que es un gran peligro para nuestra libertad. Y en stalman.org barra ebooks.es.pdf puedes mirar cómo son injustos los libros electrónicos, por ejemplo, de Amazon, que no debes usar nunca. Y de hecho, no debes comprar nada nunca desde Amazon, porque abusa no sólo a sus clientes, sino también a los autores, a los editoriales y a sus empleados. Véase stalman.org barra amazon.html para los detalles. Usualmente, cuando imponen billetes digitales, es una conspiración de empresas que lo hacen, porque hacen falta empresas de edición con empresas tecnológicas para poder hacerlo. Y también, frecuentemente, y también frecuentemente empresas de venta. Es decir, organizan para atacar nuestra libertad. Pero, ¿cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar seguro de la existencia de tales conspiraciones? Porque no son secretas. Se presentan en sus sitios web. Una conspiración para restringir nuestro acceso a la tecnología debería ser un delito grave. como una conspiración para sus carpetos. Pero no lo es. Y lo saben. Saben que nuestros gobiernos están de su lado en contra de nosotros. Entonces, no sienten la necesidad de esconder sus conspiraciones. Por lo tanto, hemos organizado una campaña de protestas contra los billetes digitales. Se llama defectivebydesign.org. Por favor, visita el sitio e inscríbete para participar en nuestras protestas virtuales contra los billetes digitales. Necesitamos tu apoyo. Pero, sobre todo, no uses nunca ningún producto conseguido para restringir tu libertad. De no tener disponibles a tu alcance las herramientas necesarias para romper los billetes. Si alguien te ofrece un disco corrupto o un Kindle, recházalo. Lo llamo el swindle. Swindle significa engaño. Porque fue diseñado para engañar a los lectores de las libertades tradicionales de los lectores. Por ejemplo, hay la libertad de adquirir un libro anónimamente pagando en efectivo. Amazon no acepta pago en efectivo. Exige que el usuario se le digue. Entonces, gestiona una gran lista de todos los libros que cada usuario ha leído. La existencia de una tal lista en cualquier lugar perjudica los derechos humanos. No debemos tolerar su existencia. Pero, hay también la libertad de regalar el libro a otro después de leerlo. O de prestarlo a varios amigos. O de venderlo, quizás, a una librería de segunda mano. Amazon elimina estas libertades con los billetes digitales del swindle. Y también por contratos que imponen, que restringen más aún que el derecho de autor mismo. Y hay también la libertad de guardar el libro cuanto tiempo quieras y por fin dejarlo a tus herederos. Que Amazon elimina con una puerta casera en el swindle. Sabemos de esta puerta casera por observación. Porque no podemos estudiar su corrupuente. No sabemos de qué cosas es capaz. Pero, sí sabemos que tiene el poder de borrar libros remotamente. Lo sabemos porque en 2009 Amazon borró remotamente miles de copias de un libro. Copias hasta ese día autorizadas. Copias que los usuarios habían adquirido legalmente por el camino aprobado desde Amazon. Pero ese día Amazon las borró un acto orwelliano. ¿Y cuál fue el libro? 1984 de George Orwell. Un libro que todos deberían leer que presenta un estado totalitario cuyos crímenes comenzaron por quemar los libros que no les gustaban. Todos deben leerlo pero no en el swindle. Hubo mucha crítica a Amazon que prometió no hacerlo nunca más excepto bajo órdenes del estado. Para los que han leído 1984 esa promesa no es muy reconfortante. Pero, ¿cómo podría tener una orden del estado para borrar remotamente los libros? No es imposible. Hace unos años lancé un boicot de Harry Potter. De los libros y películas de Harry Potter. ¿Por qué? Porque el autor y su editorial consiguieron en Canadá una orden a los lectores que habían comprado el libro que no lo leyeran. Literalmente. Una librería lo había puesto en venta antes de la fecha planeada. Y para ella, ella quiere ganar cada dólar posible. Cada millón posible. Entonces, tenía un plan perfecto de mercadeo. Y una tienda. Arriesgó a rubinar todo, poniéndolo en venta antes de la fecha. Y algunos habían entrado en la tienda y habían comprado el libro. ¿Y qué podían hacer? No sabían quiénes habían comprado el libro. No podían entrar en sus casas para tomar las copias. Entonces, pidieron en el tribunal esa orden y la consiguieron. Como respuesta, lancé el boicot diciendo que no compres los libros. No digo que no los leas. Eso leo con el autor. El autor puede ordenarse no leer su obra. Yo solo te pido no comprar esos libros. Si quieres leerlos, tiene prestado de una copia. Pero, si fueran copias electrónicas, si podrían ordenar borrarlas. Si eres tan tonto como para tener tu copia en un dispositivo que obedezca a tales órdenes a distancia. Si es un peligro real tener órdenes del Estado para borrar tus libros. El nombre oficial del producto es Kindle. Kindle significa encendiar. Evidentemente, para sugerir que su verdadero propósito es para encendiar nuestros libros. Pero nunca podrán quemar mis libros así. Porque nunca usaré tal producto. Y debes también rechazar tales productos concebidos para atacar tu libertad. Hasta el día que logremos prohibirlos. Porque los billetes digitales deberían ser ilegales. He explicado los cambios malignos que los estados no democráticos hacen con el derecho de autor. Pero, ¿qué haría un estado democrático? Disminuiría el poder del derecho de autor. Pero, ¿cómo? Ahora presento mis sugerencias. Primero, para la dimensión del plazo. Sugiero que el derecho de autor dure diez años. Desde la fecha de publicación de la obra. Pienso que bastará porque el ciclo usual de publicación dura solo tres años. Dentro de tres años, la gran mayoría de los libros o discos ya no están disponibles. Entonces, diez años es más de tres veces más tiempo. Debe de bastar. Pero no digo que diez años sea el plazo perfecto, ideal. Porque no lo sé. Lo propongo para el primer ajuste. Es aproximadamente correcto. Luego podremos ver si hace falta disminuirlo más o extenderlo un poco. No estaría en contra de catorce años. Pero una vez presenté esta sugerencia en una mesa redonda con autores de ficción. Y un autor premiado de fantasía contestó, ¡Diez años! Sería insoportable nada más que cinco. Me sorprendió. Me sorprendió también. Hasta ese momento, creía lo que los editoriales dicen. Porque cuando piden más poder sobre nosotros, dicen que es en nombre de los autores. Pero la verdad es que... Y pueden traer unas estrellas para decir, Sí, estoy de acuerdo. Más poder de derecho de autor. Quiero poder quemar tus libros a distancia. Quiero poder prohibir que las bibliotecas presten mi libro, porque así pierdo dinero imaginario. Pero para la gran mayoría de los autores y los artistas no es así. Porque los mismos editoriales los suelen abusar. Ese autor tenía una disputa legal con su editor, porque su contrato decía que al cesar de estar disponible, el editor ya tendría que devolverle los derechos. Su libro parecía no disponible y sus fans le preguntaban, ¿Dónde puedo conseguir una copia? ¿Puedes venderme una copia? Y deseaba poder distribuir su texto por internet, porque no era disponible de otra manera, pero el editorial no admitía el hecho de que el libro ya no estaba disponible. y usaba su propio derecho de autor para bloquearlo de distribuir copias de su propio libro. Lo que quería hacer para que se pudiera apreciar. Porque algunos artistas, como la señora Rowling, reciben tanto dinero como para corronterlos. Pero la gran mayoría no están en peligro porque no reciben mucho dinero. Y su deseo sigue siendo que su obra se aprecie. Él sabía por su experiencia que más de cinco años de derecho de autor probablemente nunca le ayudaría, pero podía acasar de daño. Entonces dijo, nada más de cinco. Si todo el mundo prefiere cinco, no estaré en contra. Pero quiero ser menos radical y propongo diez. Pero hay también una dimensión de amplitud del derecho de autor. ¿Qué usos de una obra deben ser restringidos por el derecho de autor? Por favor, propongo dividir las obras en tres grandes categorías. Hay las obras para uso práctico, para hacer trabajos prácticos. Hay las obras que presentan pensamiento personal y las obras de arte o de divertimiento. Tres maneras de contribuir algo a la sociedad. Primero, las obras para trabajos prácticos. Si los usuarios usan la obra para hacer trabajos prácticos, deben tener el control de la obra. La libertad es tener el control de tu propia vida. Si haces un trabajo o una obra, la libertad es tener el control de este trabajo que necesita el control de la obra. Entonces, estas obras tienen que ser libres. ¿Cuáles son las obras para trabajos prácticos? El software es para un trabajo práctico. No se escribe para mirar el código fuente y admirarlo y atrecerlo. Se escribe para ejecutarlo, para que haga algo. Pero hay excepciones. Había, quizás todavía hay, el concurso de código C ofuscado. Con programas escritos solo para apreciarse, para apreciar cuán difícil es comprender lo que hace este programa. En este caso, quizás un programa sea una obra de arte y no una obra de uso práctico. Bueno, que se trate según lo que es. Bueno, pero normalmente un programa es una obra para uso práctico. También las recetas de cocina. También las obras educativas. Todas las obras educativas deben ser libres. También las obras de referencia. También las fuentes de caracteres para presentar textos. También los modelos de objetos, de objetos de uso práctico. Objetos útiles para las impresoras 3D. Son obras para uso práctico y deben ser libres sin excepción. Pero hay también las obras que no son para usarse, sino para presentar el pensamiento de alguien. Como por ejemplo esta conferencia. Es otro asunto. El argumento que los usuarios necesitan el control de la obra no se aplica porque no usan la obra para hacer un trabajo práctico. Lo usan para ver el pensamiento de alguien. Entonces, no llego a la conclusión de que deben ser libres. Pero, entonces, propongo un cambio mucho menor. Porque hay una libertad esencial para cualquier obra publicada. Es la libertad de compartir. Es decir, distribuir de manera no comercial copias exactas de la obra. Entonces, propongo disminuir un poco el poder del derecho de autor. El derecho de autor puede seguir aplicándose a todo uso comercial y a toda modificación de la obra. Pero, compartir, es decir, uso no comercial de copias exactas debe ser libre. Porque es la guerra contra compartir que ha hecho insoportable el derecho de autor. Hay que acabar con esa guerra, hay que legalizar compartir. Pero el mismo argumento no se aplica al uso comercial ni a la modificación. Distribuir versiones modificadas del pensamiento de alguien es representar mal su pensamiento. No me parece una contribución útil a la sociedad. No hay por qué legalizarlo. 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 por favor al final. Hay también la categoría de obras de arte y de aclarado. Bueno, hay literatura que se basa en... No oigo bien, soy casi sordo. Hay que pronunciar muy claramente con la consonancia. Hay literatura que se basa en el plagio. Hubo una época de la literatura que se basaba en el plagio. ¿Cómo te abre esa literatura? Estoy al punto de hablar del arte. Por favor, déjenme decir lo que pienso antes de contestar. Bueno, es que yo pensaba que ahora hablo de las obras de arte. En cuanto al arte, el asunto de modificación es difícil porque veo argumentos valiosos a ambos lados. Primero, una obra de arte puede tener una integridad artística y cambiarlo puede abruinar su integridad. Para verificar esto, vas a mirar las películas de Hollywood que arruinan muchos libros. Pero lo hacen con permiso del autor. Evidentemente, estos autores no tienen mucha integridad artística. Pero hay autores que no permiten que Hollywood arruine sus obras. Evidentemente, sí tienen integridad artística. Pero al otro lado, modificar una obra de arte puede ser una contribución al arte. Consideremos, por ejemplo, el proceso oclórico de transmutación de una obra a través de muchas manos que es capaz de producir algo modifico. También, si consideramos únicamente los autores individuales, hay el ejemplo de Shakespeare. Varias obras de Shakespeare usaban, tomaron cuentos desde otras obras publicadas hace no tanto tiempo. Si la ley actual de derechos de autor hubiera existido en el tiempo de Shakespeare, no habría podido presentar esas obras y no las había escrito. Y los tenedores de los derechos habían dicho, Shakespeare solo quiere hacer una versión arruinada de mi obra grande y no valdría nada. Y de no haber escrito esas obras, ¿cómo podríamos juzgarlas? No podríamos decir, es falso, pero visto que ha escrito, que alguien ha escrito esas obras, podemos decir que son contribuciones importantes a la literatura. Entonces, ¿qué hacer? Mi estrategia es componer sólo los cambios necesarios para disminuir el derecho de autor. Y mi conclusión es, sí, una versión cambiada puede ser una conclusión a la literatura, pero no es urgente. Si tienes que esperar 10 años para publicarlo, no es un desastre. Entonces, lo que propongo es el mismo sistema disminuido del derecho de autor que se aplicara a todo uso comercial y a toda modificación, pero que no puede compartir sea legal, pero sólo por 10 años hasta que el derecho de autor se venza y luego todo el mundo sí podría publicar las versiones modificadas. Con las obras para trabajos prácticos, no puedes esperar 10 años. Debemos poder desarrollar nuestras versiones. Debemos poder desarrollar nuestras versiones modificadas y distribuirlas sin esperar. Pero si es sólo para apreciar, sí podemos esperar algún tiempo razonable. Esperar un siglo no podemos, pero esperar 10 años sí podemos. Entonces, así tendríamos todavía un sistema de derecho de autor para proporcionar a los autores, más o menos como hoy, algo de dinero por el tiempo usualmente adecuado, pero no tendremos la guerra contra compartir, entonces sería soportable. Y las versiones modificadas podrán contribuirse al arte después de una demora soportable. Pero hay un asunto más. Es el asunto de combinar obras. En inglés se llama remix. Es tomar piezas de varias obras y combinarlas en una obra totalmente diferente con otro propósito que no reemplaza ninguna de las obras con las cuales has comenzado. Y esto debe ser legal, porque el propósito legítimo del derecho de autor es aumentar la creación de obras. Interpretarlo de manera a ser un obstáculo a la creación de obras nuevas es tonto. Y solo se hace porque son los editoriales quienes mandan, quienes mandan, y mandan según sus intereses y no según el interés público. Entonces hay que legalizar, compartir, incluso compartir por la red, por los programas par a par, pero los editoriales dirán que así robamos dinero a los artistas. Pero es mentira. Es como un 90% mentira y un poquito de verdad, pero principalmente mentira. Por ejemplo, las empresas de discos dirán que así robamos a los músicos, pero es falso porque ellos han robado todo a los músicos y no dejan nada que podamos robar nosotros. Porque imponen contratos explotativos a los músicos. Teóricamente, una fracción del precio del disco o cualquier copia es para los músicos, pero nunca lo recibe. Porque según el mismo contrato, los gastos de producción y de publicidad cuentan como un avance a los músicos y esta fracción va para devolver una parte del avance. Pero casi ningún disco llega nunca a devolver completamente el supuesto avance, entonces los músicos nunca reciben nada. Eso, hay excepciones. Las estrellas grandes establecidas después de su primer contrato de 5 o 7 discos, los músicos están en posición de negociar un contrato no explotativo y realmente reciben dinero sin comprar sus discos, pero ya están ricos. Entonces, no es crucial para ellos. Entonces, ¿cómo ganan algo los músicos por un contrato de discos? Sí, pueden ganar, pero no directamente. Por si vuelven célebres, quieren más conciertos, pueden cobrar más para sus conciertos y así ganan. Y también venden cosas en sus conciertos. Así ganan algo. Pero, para publicitar a los músicos, no hace falta someternos al sistema abusivo actual. Hay otra manera de publicitar a un músico, es enviar una copia de una obra a tu amigo. Y esta publicidad es más sana porque limita la influencia del dinero. Entonces, pienso que, sugiero que demos a las empresas de discos lo que merecen. Es desaparecer. Porque han demandado a miles de jóvenes por cientos de miles de dólares. Merecen el mayor castigo posible para una empresa. Es ser eliminado. Pero, hay también más películas. Y hemos escuchado cantidades astronómicas de dinero como costes de hacer películas. Un productor me explicó que son más falsas que verdaderas. Que más de la mitad no es la producción, sino la publicidad. Y que la parte de producción también se exagera con trucos de contabilidad. Y que no realmente cuestan tanto. Y, al mismo tiempo, muchos usos de las películas son comerciales. Y serían sujetos todavía al sistema de derecho de autor como hoy. Entre los dos puntos, pienso que podrán seguir haciendo películas. Quizás con menos efectos especiales muy caros. Tendrían que esperar unos años para que no cueste tanto, porque hay mucho avance en eso. Y hasta luego tendrán que quizás hacer películas sobre cuentos con personas, quizás mejores. Pero la verdad es que Hollywood suele producir basura. Y es muy importante, no propongo censurarlo por ser basura. Porque estoy totalmente en contra de la censura de cualquier cosa. Hay obras odiosas que me dan asco. Por ejemplo, vi la película cult fiction y me dio asco. No quiero nunca volver a ver tal cosa. Pero no propongo censurarla. Porque la censura me da más asco aún. Un duro. Un duro. Tenemos que organizar contra la censura, porque hay presiones muy fuertes para censurar cualquier cosa capaz de ofender defender a quien quiera. Y eso no es libertad de expresión. Pero el asunto no es censurar o no censurar a Hollywood. El asunto es ceder o no ceder libertades esenciales para facilitar que Hollywood siga produciendo basura. Y a eso digo no. Pero es verdad que necesitamos apoyar a los artistas para tener arte. Entonces quiero apoyar a los artistas. Rechazo la meta equivocada de compensar a los tenedores de derechos. Es una expresión que usan para confundir. Parece sugerir pagar a los artistas, pero de hecho suele ser a los editoriales. Es un disfraz. Y compensar. ¿Por qué decir compensar? Si un artista hace un trabajo para ti, en este caso le debes dinero según el acuerdo. Si contratas con unos músicos para que tocan en tu fiesta, les debes el dinero. Tienes que compensarlos. Pero apreciar una obra no te incurre a ninguna deuda hacia nadie. No debes dinero solo por haber visto o escuchado una obra. Entonces la palabra compensar no es apropiado. Hay que rechazar esa confusión. No se trata de compensar, sino de apoyar. Y sí, quiero apoyar a los artistas. Entonces propongo dos sistemas nuevos para apoyar mejor a los artistas. Primero, cuando propongo disminuir un poco el derecho de autor, no propongo eliminar los sistemas que los artistas usan actualmente como vender copias o cobrar entradas. No estoy en corto, no propongo cambiar eso, sino que propongo añadir otros métodos para ganar dinero a los artistas. Primero, puede hacerse por dinero público. El Estado puede tomar una suma antes del dinero público o puede imponer un impuesto especial a conexión en dinero o cualquier cosa para tener dinero para repartir entre los artistas. Pero ¿cómo? El sistema actual pretende pagar dinero a los artistas según su éxito. Guardo esta idea. Este sistema también funcionaría según su éxito, pero habrá que medir su éxito, el éxito de cada artista, por sondeos quizás, o por contar la frecuencia de compartir sus obras públicamente. Y luego tendríamos una medida de éxito bruto de cada artista. Luego, ¿cuánto dinero recibe? A repartir el dinero en proporción lineal al éxito es la idea obvia, pero no funcionaría bien, porque daría demasiado a las estrellas e insuficiente a los demás. Es fácil que una estrella tiene mil veces el éxito de otro artista bastante bueno y apreciado. Si A tiene mil veces el éxito de B, por la proporción lineal, A recibiría mil veces el dinero de B. Es decir, que para apoyar bastante a los no estrellas, tendríamos que hacer muy ricos, ricas a las estrellas. Y así usaríamos nuestro dinero de manera poco eficiente. Entonces, propongo calcular la raíz cúbica del éxito bruto de cada artista. Si A tiene mil veces el éxito de B, con la raíz cúbica sólo recibiría diez veces el dinero de B. No mil veces, sino diez veces. El efecto es de transferir la mayoría del dinero de las estrellas a los artistas de éxito mediano. Y así la gran mayoría del total sería para los artistas de éxito mediano. Y cada estrella recibiría más que una no estrella, pero no enormemente más. Y entre todas las estrellas recibirían una fracción importante, pero no la mayoría. La mayoría sería, se gastaría últimamente para apoyar a los que realmente lo necesitan. Y así podríamos apoyar mucho mejor las artes con mucho menos dinero. Pero el otro sistema funciona por pagos voluntarios. Si escuchas una canción, ¿por qué no das un peso a los músicos? Porque no hay manera de hacerlo. Si tocan en la calle, sí puedes darles un peso. Pero si escuchas un disco, o por la radio, o en internet, no puedes. Entonces, hay que hacerlo posible. Propongo poner en cada dispositivo para tocar o presentar obras. Un botón para enviar una pequeña suma a los artistas. Y la suma variaría según el país. En México, quizás un peso. En los Estados Unidos, quizás medio dólar. Cada país podría fijar la suma para maximizar la cantidad total enviada anualmente. Y pienso que para muchos mexicanos, dar un peso puede hacerse cada día, fácilmente. Pero también hay pobres que no pueden dar ni un peso. Y no lo darán. Y está bien. Porque no hace falta exprimir dinero a los pobres para apoyar a los artistas. Hay bastantes no pobres que estarán dispuestos a apoyar a los artistas. Y cuando das dinero a un artista, te sientes bien. Este es el punto. Este sistema funcionaría según la naturaleza humana. Gracias.